¡Va! ¡Pum! ¡Va! ¡Listo! Dando el Tres y Fuera de Fer Bonilla. ¡Eso! Hola, soy Fernando Bonilla y esto es Tres y Fuera. El rey emérito de España, Juan Carlos I, volvió a su país por unos días tras casi dos años de exilio, perseguido por informaciones sobre el opaco origen de su fortuna. El Borbón se mudó a los Emiratos Árabes en agosto de 2020 entre sospechas de corrupción, pero la Fiscalía Ibérica archivó todas las investigaciones en su contra. Por eso, cientos de personas se manifestaron en Madrid por la visita incómoda. Pues si no lo quieren, ¡que nos lo manden! O sea, no nos importa que sea corrupto, es güero y es europeo. Aquí en Polanco nos merecemos a alguien así y no a un presidente como de Insurgente Sur, güey. La Unidad Técnica de Fiscalización del INE recibió la denuncia de Morena en contra del presidente del PRI, Alito Moreno, por posibles delitos electorales, después de que se divulgaran audios en los que el dirigente alude a la recepción de recursos para campañas políticas que no fueron reportadas a la autoridad electoral. Según un estudio internacional, la contaminación fue responsable de 9 millones de muertes en 2019 en todo el mundo. La mala calidad del aire e insalubridad del agua son algunas de las causas. 75% de las muertes fueron ocasionadas por contaminación aérea. Ahí lo tienen, ahí lo tienen. Vean nomás el aire que respiramos en la Ciudad de México. Claudia Sheinbaum nos está matando. Morena convirtió a esta ciudad en una trampa mortal. Aunque la calidad del aire en la Ciudad de México suele ser mala, no es la más contaminada del país. El puesto de honor le corresponde a Monterrey, seguida por Toluca, Salamanca y León, mientras que la capital del país se ubica en el lugar número 7. Soy Fernando Bonilla y esto fue... Tres y fuera.